El tema que me han planteado, del cual tengo que hablar, es mi trabajo último que se llama Un mundo cheque es posible y también Ejenaka Utjiwa sobre prácticas y pensamientos descolonizadores, sobre prácticas y discursos descolonizadores, me parece. Ese librito ha sido traducido al inglés, al alemán y ahora está por ser traducido al francés. De todas maneras, yo quiero contarles que mis primeras preocupaciones en torno a este tema provienen de mi insatisfacción con el discurso del mestizaje. O sea, el mestizaje tanto en México como en Bolivia, a diferencia de otros países, nos parece una camisa de fuerza porque fue una especie de ideología oficial negadora, absolutamente negadora de nuestra raíz indígena, pretende, digamos, superar las contradicciones entre descendientes de europeos e indios mediante una especie de intermedio conciliador que vendría a ser como una tercera entidad resultante del choque de las dos y que sería una especie de superación de las contradicciones. Entonces, una visión complaciente, normativa del mestizaje, Augusto Céspedes, que fue quien lanzó una, prácticamente contribuyó a esta como invención del mestizaje como armonía, tiene un libro que justamente se llama Sangre de Mestizos, que reúne cuentos de la guerra del Chaco y ahí puede verse, digamos, algo que todavía no era muy común en Bolivia y era alguien que tenga apellido indígena, el sargento Sirpa y muchos otros, pero que eran perfectamente letrados, escribían diarios, tenían, digamos, un cierto nivel de proficiencia en la lengua legítima. Entonces, es más un deseo, es decir, que se superen las contradicciones del país en base a una integración racional de sus componentes y de esto sería, digamos, saldría el mestizaje como una forma armoniosa, superadora y como identidad fundamental. Ahora, el MNR, a partir de la revolución del 52, verdaderamente hizo esfuerzos por imponer el mestizaje, por convertirlo en una especie de mandato cultural y esto a mí me ha dejado sumamente insatisfecha porque yo tenía toda la impresión de que habían aspectos indios muy fuertes, muy prístinos, que salían a la luz en momentos de conflicto social. Entonces, no me convencía esta imagen conciliadora, altamente ideologizada del mestizaje. Lo mismo ha ocurrido en México con la idea de la raza cósmica de Vasconcelos. Entonces, esta idea de una raza que supere los conflictos coloniales ha sido un buen deseo de las élites, pero no reflejaba lo que realmente estaba pasando. Entonces, a partir de ahí yo tenía una gran incomodidad en usar el término mestizaje hasta que hubo una ocasión, me parece que algunas personas del mundo académico acá lanzaron el desafío de pensar el mestizaje. Estaba Thierry Sainz, estaba Alison Spedin, en fin, lanzar el desafío de reflexionar sobre el mestizaje y ahí empecé yo como a pensar en el mestizaje como un espacio de profundas contradicciones irresueltas que no habían podido ser de algún modo digeridas por el organismo social ni a través de la legislación porque mantenían un sesgo colonial. Entonces, ahí se ve claramente porque el sistema colonial es un sistema que de algún modo se apoya en oposiciones binarias, ellos y nosotros, blancos e indios, etc. Entonces, el intento de formar una tercera entidad armoniosa fue, pues, un fracaso, ¿no?, para mí. No daba cuenta de que el propio, el propio mestizaje se había dividido en forma binaria. Entonces, habían mestizos y cholos, lo que en Chile son mestizos al derecho, mestizo al revés. Entonces, de algún modo hay una jerarquía interna en el mestizaje que reproduce el binarismo colonial, de que el mestizo sería más apegado al blanco y el cholo sería más apegado al indio, más cercano al indio. Seguía siendo para mí insuficiente esto porque yo veía que la vivencia del mestizaje es una vivencia llena de contradicciones donde se viven tiempos y espacios muy indios como ser, por ejemplo, las fiestas patronales o los rituales que son extraordinarios porque los rituales en Bolivia involucran prácticamente a toda la gente, ¿ya? Entonces, esta dinámica del ritual, esta pervivencia de elementos fuertemente indígenas contrastaba incluso en las formas dialectales que uno, que uno escoge, ¿no? Porque los bolivianos hablamos como tres o cuatro dialectos para el mercado, para la cátedra, para el mundo oficial y para el mundo coloquial, ¿no? Entonces, esta clara irrupción de lo indio en la superficie plana y aparentemente tranquila de la modernidad mestiza provocó, pues, una serie de conflictos y además era una presencia india masiva y deligerante. Desde 1979 empiezan los cercos a la ciudad de La Paz y a las principales ciudades del altiplano y bueno, es un cerco que alude a una memoria histórica de 1781. Entonces, ahí se reproducía esa confrontación binaria entre colonizadores y colonizados. Entonces, en todo eso me tocó hacer un video, hice un video sobre la masacre de todos santos para lo cual entrevisté a un escultor aymara, Víctor Zapana, quien fue el primero que me mencionó esa frase chejenakajutjiwa, es decir, existimos las personas chejes, o sea, manchadas, contaminadas, impuras, y lo hacemos de un modo enfático, es el sufijo guá, que es enfático, ¿no? Entonces, enfáticamente existimos los chejes, ¿ya? Y eso me dio una pauta muy enriquecedora para pensar el mestizaje, porque claramente había una forma que se expresa en los animales chejes, los animales que son a la vez de arriba y de abajo, a la vez malignos y beneficiosos, a la vez hembra y macho, que son la serpiente, la araña, las hormigas, los lagartos, los sapos, todos estos seres liminales son considerados chejes, porque físicamente son manchados y, digamos, esencialmente no pertenecen al mundo de arriba ni al mundo de abajo, sino a los dos. Entonces, son entidades que cruzan fronteras. Para mí eso era muy atractivo y, por otro lado, son entidades que dan fuerza para resistir. Entonces, y por eso la coragua, que es el arma de guerra indígena, que es la onda, es trinzada a la izquierda con hilos negro y blanco que se yuxtaponen y no se disuelven. Entonces, para mí esa fue la metáfora clave, porque yo encuentro que hay un lado indio y un lado europeo que no se funden, no se mezclan, no son como agua y aceite, se jerarquizan, se destruyen mutuamente, pero no se juntan. Entonces, para mí esa era una gran metáfora que ayudaba a expresar mi vivencia del mestizaje. Yo tengo una raíz indígena antigua, he podido reconstruir la genealogía de mis ancestros hasta el primero que vio llegar a los españoles en 1532, que se llamaba Tikakala, y es toda una historia que he podido reconstruir para afianzar mi lado indio. Y por otro lado, tengo clara conciencia de mi formación europea y de que mi primera lengua es el castellano. En cambio, la Aymara lo he aprendido y lo sigo aprendiendo de adulta, ¿no? Entonces, de todas maneras, combinando mis lecturas y mis vivencias, también daba cuenta yo de que no es cualquier contradicción lo cheje. Es decir, si hemos sido complacientes con la idea de fusión, tampoco podemos ser complacientes con la idea de contradicción y de oposición. Había que, de algún modo, radicalizar la contradicción para que el roce entre los dos provoque una fricción y a partir de esa fricción hay elementos energizadores, liberadores. Y entonces ahí yo empiezo a ver la potencialidad de la entidad cheje para descolonizarse, para trabajar su lado indio. Y aquí también utilicé la idea de Walter Benjamin de la imagen dialéctica, ¿no? Es decir, es algo que surge en el presente, pero nos remite a un pasado profundo. Yo he tenido, y colectivamente hemos tenido muchas de estas experiencias. De repente, en un bloqueo de caminos en 1979 o en 2003, de pronto volvíamos a vivir ese horizonte antiguo del asedio indio del cerco de Tupacatari, que estuvo varios meses asediando la ciudad de La Paz. Entonces, volvemos a traer a la conciencia estratos escondidos del terror colonial o también del orgullo indio, ¿no? Entonces, este trabajo de memoria que supone trabajar lo cheje, porque si no se trabaja lo cheje, uno queda en una situación de double binge, como dicen en inglés. O sea, en Aymara se traduciría como Pachuima, como estar dividido entre... Pachuima son como dos entrañas donde uno no sabe cuál ruta seguir, ¿no? Entonces, esa incertidumbre Pachuima lleva a una doble moral. A que, pues, se niega al indio, pero en la borrachera te sale el indio. Se reniega de todo el aporte indio, pero sin embargo, si viene un turista extranjero, nos ponemos orgullosos en la foto frente a las ruinas prehispánicas. En fin, hay una serie de conductas duales, ¿no? Que aluden al Pachuima, cuando no se trabaja la contradicción. Entonces, la idea un poco de lo cheje es que es posible y debe, debe hacerse, hacerse, digamos, desarrollarse. El lado indio, porque el lado europeo lo tenemos bastante desarrollado, no necesitamos desarrollarlo más, porque tenemos toda nuestra formación escolar, lingüística, religiosa, asentada en esa raíz. Pero eso sí necesitamos, a través de estas imágenes dialécticas, recuperar el lado indio, ¿sí? Yo he tenido ocasiones una vez, por ejemplo, había bloqueos de caminos en el altiplano, y un amigo que era utahuaua cuidador de la casa de un vecino, me preguntó si ya estaban carneando españoles. O sea, era como que yo hubiera encontrado en esas palabras la voz de un rebelde del siglo XVIII, ¿no? Entonces, esa huella colonial queda muy profunda, y lo indio es también como superar el resentimiento, el odio, y convertir ese elemento indio en un elemento de afirmación subjetiva, de reconocimiento mutuo y de fortalecimiento colectivo. Entonces, lo cheje viene a hacer una propuesta de descolonización del mestizaje, porque, digamos, en el mundo indio se ha hablado mucho de descolonización, pero la descolonización es sobre todo combatir el colonialismo de los místis sobre los indios. Pero, en realidad, habría que ir más allá y plantear el propio colonialismo autoincorporado que tiene el místis y el propio indio. Es decir, que el mundo indio no es que está libre del colonialismo, está muy sumido en el colonialismo. Entonces, tanto mestizos como indios deben descolonizarse. Ahora, es obvio que hay cierta resistencia en las organizaciones indianistas a aceptar como tarea suya la descolonización del mestizaje. Yo no les digo que ellos se tomen el trabajo de descolonizarnos, sino que nosotros hagamos la tarea de descolonizarnos para reencontrar el lado indio que nos permita hermanarnos con las luchas de los indios actuales o de aquellos que se reconocen y son reconocidos como tales. Creo que hay obviamente unos elementos de clase que se cruzan. En muchos casos, los indianistas, la idea es que ellos han sido pobres, han vivido su infancia en barrios marginales, han tenido que sufrir en las comunidades, en los barrios populares. En fin, o sea, hay una conciencia de clase que no es explícita, pero que hace que vean con mucha desconfianza la idea de descolonizar el mestizaje. De todas maneras, me parece que sería muy grave que los movimientos indios actuales renuncien a descolonizar el mestizaje y ampliar el rango y el alcance de sus demandas. Es lo mismo que si renunciaran a incorporar en su plataforma las demandas femeninas, las demandas de la lucha de las mujeres. Creo que no se puede fortalecer un movimiento cuando se ha dejado de lado más de la mitad de la gente que debería estar en ese movimiento. Entonces, toda esta reflexión me ha llevado a una crítica del colonialismo desde el mestizaje, planteando la noción de los cheques como una noción liberadora, con un potencial emancipador, que para poderlo desarrollar es necesario trabajar con la imagen del pasado profundo que nos permita recuperar esa identidad, fortalecerla y ponerla de igual a igual con el lado castellano. Entonces, el mundo europeo nos ha aportado, y no solo a mí, sino a todos los indígenas, una serie de elementos como ser, por ejemplo, la noción de derechos humanos, la noción de libertad, la libertad de opción sexual, la noción de diversidad sexual y de la irreductibilidad de la persona individual. Todo eso son aportes que además han tenido una expresión organizativa en el anarquismo europeo, que ha sido particularmente fuerte justamente en España. Entonces, el anarquismo nos da la pauta de qué tipo de herencia podemos rescatar de España y de Europa, porque esa es la que nuestros también antepasados, los obreros anarquistas, como es el caso de un tío mío, Luis Kusikanki, que han sido los que han difundido estas ideas y han combinado justamente el anarquismo con la conciencia de ser indios y de ser oprimidos como ellos. Luis Kusikanki, este pariente al que me refiero, firmaba sus artículos como Indio Aymar. Entonces, es a través del anarquismo que yo rescato la herencia europea y la noción de derechos individuales. Y por otro lado, el mundo andino nos ofrece una lectura de la noción de derechos como derechos colectivos. Entonces, los cheques tienen ante sí el gran desafío de equilibrar y de mantener unidos los aspectos individualistas y comunitarios. Es difícil juntar la comunidad con el individuo, es decir, darle a cada uno su espacio y su valor. Por lo general, se piensa que la comunidad ahoga al individuo y que el individuo desconoce o, al perseguir sus intereses, destruye los intereses colectivos. Bueno, eso no es así. O sea, es posible articular individuo y comunidad mediante algún tipo de acción que permitan liderazgos puntuales por tareas y que permitan que la comunidad reconstruya sus bases éticas y políticas sin mermar los derechos individuales y particularmente los derechos de las mujeres y los niños. Entonces, ese es el desafío de una propuesta cheque a futuro que me parece que es muy potencialmente valiosa. Por otro lado, lo cheque ha servido para criticar ciertas tendencias que hay en las ciencias sociales del norte, sobre todo de Estados Unidos, de apropiarse de conceptos indígenas y de utilizarlos para crear nuevas atrapías y espacios de poder. O sea, en ese textito he sido una crítica muy dura a los trabajos de Walter Miñolo, que ha manoseado totalmente las ideas del potencial epistemológico de historia oral y muchas otras. Y me ha hecho renegar, francamente, y he tenido que responder con bastante indignación, porque nosotros somos materia prima para que luego hagan teoría en el norte y no las devuelvan como producto elaborado. Entonces, yo creo que hay una radical intención de luchar contra ese colonialismo intelectual y defender la pertinencia de nuestras ideas y la necesidad de que sean respetadas como tales en su integridad, en referencia a sus propios marcos conceptuales y no extraídas de su contexto e injertadas en una jerga postmoderna, completamente inofensiva políticamente. Entonces, yo soy sobre todo partícipe de la idea de que las buenas ideas en ciencias sociales tienen que ser ideas que alimenten la acción colectiva, no pueden ser solo adornos intelectuales. Entonces, de ese modo es que los cheques ha tenido nomás una muy buena suerte, este concepto, pese a que su dificultad de pronunciación, pese a lo exótico que parece su origen, a mucha gente en muchas partes del mundo, les ha dado la respuesta a cómo vivir en medio de contradicciones identitarias. Especialmente a la masa de migrantes como ustedes en el norte, que vienen de nuestros países, creo que les puede dar una opción de resignificar su identidad, no en términos de inferioridad, sino en términos de equilibrio. Creo que eso es básicamente lo que significan mis dos libros, que además se apoyan mucho en la imagen, ¿sí? Uno de las fuentes de inspiración para la noción de los cheques ha sido también Huamán Poma de Ayala, ¿no? Y su trabajo con imágenes, ¿no? Que me mostraba, digamos, ahí un ser humano de algún modo torturado y castigado por la contradicción en su propio interior del mundo cristiano en el cual él creía fervientemente y el mundo pagano de su propia cultura. Entonces, él también es una persona cheque que ha luchado por emanciparse de los aspectos negativos de esa contradicción. Entonces, por eso creo que está muy bien que por fin se pueda hablar, pues, con términos nuestros. Porque para la gente que estudia filosofía o ciencias sociales es muy fácil hablar de Beltán Schaum, de Aufhebung, ¿no? De muchos conceptos que se han vuelto moneda corriente, pero les cuesta hablar con conceptos propios. Hay conceptos propios tanto en Mesoamérica como en el área Mapuche, de los cuales se podría nutrir la ciencia social. Eso yo creo que es todo lo que puedo decirles. Espero que con las preguntas podamos completar esta conversación. Perfecto, Silvia. Muchas gracias por tus palabras y por expandir acerca de tu texto, de tu libro. Tengo algunas preguntas y tal vez se complementan con lo que ya has hablado. Pero bueno, en tus textos hablas de un colonialismo interno que ya has mencionado. Y mencionas cómo la función de la palabra dentro del colonialismo ha sido encubrir en vez de designar. Puedes hablar acerca de cómo en particular la imagen, el arte, la palabra, ha contribuido hacia el desarrollo de esa construcción, incluso más allá. ¿Cómo podemos combatirla siendo artistas y curadores, trabajadores dentro del arte? Bueno, yo no soy artista ni curadora, aunque he estado vinculada a una exposición en el Museo Reina Sofía de Madrid. Pero evidentemente hay un efecto alienante de los sistemas, digamos, contemporáneos de visibilización del arte, ¿no? Y creo yo que esta concepción de los cheques tiene mucho que ver con el aporte estético de personas como Waman Poma o Walter Benjamin, ¿no? Entonces, la palabra tiene una función encubridora. Eso lo manifestó Octavio Paz en El laberinto de la soledad y en otros textos que muestran cómo, digamos, que en lugar de nombrar las palabras, encubren el significado y sirven como eufemismos, ¿no? Entonces, hay toda una especie de lenguaje ficcional, que es el lenguaje de la política, de la sociedad, digamos, dominante, y que va a marear la perdiz, va a prácticamente dejar sin palabra a otros sectores y va a imponerse de un modo demótico como palabra dominante, ¿no? Entonces, frente a eso, la descolonización también consiste en liberar las palabras de esa trampa y la imagen ayuda a hacerlo, ¿sí? Y también el trabajo etimológico, ¿no? Muchas palabras no las reconocemos en su etimología. Y la etimología podría ser muy útil en hacernos mirar de dónde vienen estas palabras que muchas veces son metáforas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, el colonialismo interno se basa en imponer a la sociedad un registro ficcional de derechos, libertad, igualdad, cosas que son francamente ficciones, ¿no? Si uno toma en cuenta que la igualdad es solo el derecho a escoger qué cosa comprar o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, evidentemente, es una lucha por recuperar la palabra porque muchas palabras se han vuelto opacas por el exceso de uso y por dando por sobreentendido qué quieren decir. Creemos que sabemos lo que son movimientos sociales, tenemos una imagen no muy explícita, pero no podemos a la hora de la hora realmente distinguir movimientos sociales, de organización social, de movilización social. Entonces, tenemos una fijación por lo que yo he llamado palabras mágicas, ¿no? Que hace que uno no pueda ver las intencionalidades negadoras o encubridoras de las palabras. Eso, básicamente. Muy bien, y creo que el multiculturalismo neoliberal es una extensión de ese colonialismo actual, y tú lo mencionas también en tu libro. Yo vivo en Toronto, que es una ciudad multicultural, entre comillas, y como inmigrante refugiada de este país desde muy pequeña, me he enfrentado a los fundamentos sistemáticamente racistas de este país, que privilegia a los blancos, y a pesar de que las cosas han cambiado desde los años 70, cuando llegamos, llegamos al año 74, hemos vivido como ciudadanos de segunda clase. Y más problemático es la situación de los pueblos indígenas de esta región, que han sufrido y siguen sufriendo un genocidio y racismo constante. ¿Cómo ves que podemos concebir de un decolonialismo radical y profundo cuando vivimos en tiempos aún más divisorios y antagónicos? Bueno, tú lo has dicho, es decir, es nuestra relación con los pueblos indígenas que están ahí nomás, digamos, en el caso de ustedes, lo que puede crear unas plataformas de lucha común, ¿no? Es decir, el colonialismo interno se traduce en formas sumamente sutiles y lingüísticamente opacas de producir la disminución de la autoestima del otro, ¿no? Entonces tenemos ante nosotros la necesidad de criar a nuestra familia con un sentido de pertenencia y de orgullo, aunque estamos viviendo lejos, ¿no? Pero ese racismo también hay aquí, es decir, es la necesidad de usar al indio como ornamento culturalista, es decir, ponerlo como en la foto. Es muy notable que en Perú hay mucha propaganda sobre rutas indias del turismo, pero uno llega a Lima y está en una sociedad totalmente eurocéntrica, ¿no? Y acá también, por supuesto, se hace uso del indio, pero no se le reconoce, ¿no? Entonces hay todavía, incluso en el gobierno actual, un uso ornamental del indio, ¿no? Y eso no va a superarse hasta que haya un proceso de descolonización, porque hay que reconocer una cosa, el rato que nos descolonicemos vamos a dejar de ser indios para comenzar a ser personas, gente, gente que puede ser muy diferente en su cultura y en todo, pero básicamente es persona, pues, igual que los demás. Entonces, descolonización es quitarnos de encima esa carga de desprecio que significa lo indio y recuperar sin duda nuestras diferencias culturales. Bueno, tú eres un ejemplo perfecto que no solo generas conocimiento, sino que también practicas la teoría. Tienes un pasado político, de activismo y sigues la lucha actual. Tú mencionas que existe una neutralidad dentro de las epistemologías occidentales y una depolitización del colonialismo. En un momento de crisis mundial, el cual enfrentamos hoy en día, vemos cómo se genera radicalismo de los lados opuestos y la neutralidad se ve cada vez menos, a pesar de los intentos neoliberales. ¿Para dónde crees que va la humanidad? ¿Existe esperanza para todos nosotros ahora que estamos en esta crisis mundial? Bueno, yo soy pesimista. Yo pienso que nos hemos criado nuestra propia tumba. Que hemos destruido tanto la naturaleza que ésta tiene no más que reaccionar, ¿no? Y que un bicho tan chiquito e invisible sea capaz de poner en jaque a la humanidad es muy significativo para mí. Yo pienso que hay poca esperanza de poder salir de esta crisis. Pienso que hemos hecho demasiado daño, que el cambio climático ya tiene caracteres irreversibles. Pero claro, ese no es motivo para dejar de luchar, ¿no? Entonces, yo creo que sí es posible afirmar la necesidad de cambiar la epistemología, la forma de conocer, para recuperar todo el caudal de conocimientos que los pueblos indígenas tienen sobre el manejo con la naturaleza. O sea, hay que pedirle perdón a la pacha y la pacha está ahí sufriendo cada vez más atrocidades. Entonces, creo que el mundo indio tiene una reserva de conocimientos sumamente importante. Que sí, o sea, no se ha cerrado por completo la esperanza. Con eso podemos cerrar. Yo creo que a pesar de que dices que eres pesimista, no dejamos de luchar y eso siempre da un poco más de esperanza, ¿no? Ya, muchas gracias. 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 Gracias.